Y esto es lo nuevo, nuevo del Cazador de la Sierra Me gustas mucho, me gustas tanto que no te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo, sería un dolor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Eres divina Con tu sonrisa que me fascina, eres tan linda Y no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo, sería un dolor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Sacrificarme por un beso tuyo, sería un dolor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Gracias por ver el video Que me gustas, pero simplemente te amo Y sumirle a la gente que estoy en la cabeza